Madrid está viviendo la fiesta del fútbol con la visita del Barça al Atlético de Madrid. Dos equipos enfrentados y un solo vencedor posible. ¿Quién ganará? Muy buenas noches desde el Civitas Metropolitano. Nos hemos venido hasta la casa de los rojiblancos para retransmitir este encuentro. Soy Miguel Ángel Román y me acompaña, como siempre, el gran DJ Mario. Hoy tenemos un bonito duelo de la Liga EA Sports. Veremos al Atlético de Madrid, que se las verá con el Barça. Hola, compañero. Tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. Es el momento de repasar la alineación del Atlético de Madrid. En la portería estará Jan Oblak. Marcos Llorete contribuirá con su poderío físico junto a Coque Resurrección. Arriba Griezmann. Saldrá de inicio escoltado por Morato. Y se va. Arriba ese cabezazo. Habrá saque de puerta. Por poquito. Hay poco que reprochar ahí. La idea era buena. Vamos con el esquema del Barça en el día de hoy. Entre palos estará Ter Stegen. El francés Koundé liderará la defensa junto al portugués. Joao Cancelo por el lateral. Y arriba Robert Lewandowski. Acudirá a su habitual cita con el gol. Vamos, que si la enchufas, desempatas. ¡Y es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se adelantan en el partido! Vemos otra vez la jugada. Ese pase al hueco ha sorprendido a la defensa. Ha definido a la perfección con un disparo potente. El portero no podía hacer nada ahí. ¡Gol, gol, 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 gol! Pero es que el míster sabe quién tanto es crucial. Se reanuda el partido. ¿Será capaz el FC Barcelona de reaccionar a tiempo? Espera que parece que nadie para esta jugada. Levantovski al remate. Savic despeja y corta la jugada. Samuel Lino. Tiene pases a su disposición. Sacará la falta el Barça. Curto hogar. Recibe Jules Koundé. Recibe Kundo Gant Lewandowski Está protegiendo el balón con todo Balón para Christensen Sale por el costado La verdad es que el remate le ha salido Regulero Savic recibe Ya va quedando menos de los primeros 45 minutos Y el Atlético de Madrid sigue por delante en el marcador ¿Cómo has visto el primer tiempo? Una primera parte bastante reñida entre dos equipos Con unas líneas defensivas tremendamente sólidas 1-0, resultado corto y cuidado con confiarse El partido está abierto y todavía puede pasar de todo La tablilla muestra un minuto de añadido Busca ponerla a la olla El centro se lo queda la zaga rival Se terminó el primer tiempo Descanso en el Metropolitano Lo he visto en forma y más que correcto en el primer tiempo Buen juego y buen gol para adelantar a su equipo Aunque da bastante partido Así que espero que siga aportando tanto hasta el pitido final ¡Suscríbete! 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 Empieza la segunda parte con el Barça Un gol por debajo El partido no está para nada cerrado Están buscando el empate con mucha perseverancia e inteligencia Los tiros no está para nada cerrada Alotte� canceló Y ahora Mundocar Es una muy buena ocasión para el centro Intentó centrar, pero la detuvo sin problemas Mario Hermoso Recibe Samuel y no El Atleti se queda sin balón Ronald Araujo El FC Barcelona adentrándose en campo rival Juega Lewandowski Se anticipa al pase del rival Tenemos todavía 20 minutos de segunda parte por delante Regatea como si no costara Ojo que de gol puede marcar Esa parada de Ter Stegen ha sido un escándalo Mando de Joao canceló Combina con Joao Félix Se ha adelantado y ha cortado el pase Se agitan las gradas y vibra la afición atlética Intentando dar un último empujón para que su equipo se lleve el partido El Atlético de Madrid va a sacar la falta El Barça va a hacer un cambio Marcos Llorente Interviene Coque Resurrección Corta el pase en el momento justo El Barça persigue el empate con esta nueva incursión Pero la solidez defensiva ha surtido efecto y recuperan el balón Un minutito más Los gochoneros están más que felices con la victoria tras la conclusión del equipo Una victoria muy corta Pero eso también vale Y los tres puntos se van a ir para su casita Creo que hoy se ha gustado Menos mal que estaba este hombre en el campo De no ser por él Su equipo tendría que conformarse con rascar un empate Y los tres puntos se van a ir para su casita